Hola amigos y bienvenidos a otro Tutto Martes. Yo soy Leonardo Pérez Nieto y hoy vamos a pintar un paisaje de un camino con árboles en acuarela. Comenzamos trazando el boceto con un lapicero, hago el camino y marco más o menos los árboles con sus ramas. Del lado derecho puse las acuarelas para que puedas ver más o menos que hago y como mezclo los colores. Comenzamos con un púrpura y un verde que nos da una mezcla grisosa pero un poco ligeramente púrpura y tiene bastante agua por lo que pinta claro. Este es un buen color para la distancia, para los árboles en la distancia quise de decir. Un color para pintar la distancia sonó medio intangiblemente filosófico. Podría ser el título de un libro, El color de la distancia. Muy bien, mojamos todo el papel y le damos un tono también gris púrpura y luego hacemos algo del foliaje. Abajo unas plantas verdes y arriba las hojas de los árboles. Conforme el papel se va secando la pintura que aplico corre menos, por lo que podemos dar diferentes efectos. Y por supuesto pongo diferentes tonos de verde. Luego con un gris oscuro pintamos el camino, pero dejamos algunos espacios en blanco para indicar los rayos del sol que atraviesan las ramas. Me encanta pintar a la acuarela, es un medio que tiene muchísima luminosidad. El papel que estoy usando viene en uno de esos cuadernos en los que las hojas están pegadas en todo su perímetro. Esto para que no se arrugue tanto cuando lo humedeces. Y ya cuando terminas simplemente con una cuchilla separas la hoja y así puedes acceder a la siguiente. Mojamos el papel una vez más para darle otra mano, porque quiero que el efecto de luz al fondo del camino sea mucho más intenso. Y para lograrlo tengo que oscurecer todo lo demás. Ya que secó vamos a repasar algunas de las ramas de los árboles, las que están muy lejos, con un tono claro, con el color de la distancia. Para los árboles que están a mitad del camino usaremos un tono medio, así, y para los que están cerca de nosotros uno mucho más oscuro. Pintamos también los que están del otro lado de la calle. Estoy utilizando un pincelito redondo sintético del número 2. La lista completa de materiales está en la información bajo el video. Con este seguimos haciendo las ramas. Tenemos muchos árboles, es un impresionante camino. Como te había comentado los árboles que quedan cerca de nosotros deben de ser mucho más oscuros. Esto para dar el efecto de la profundidad. Por cierto la inspiración para esta pintura viene de unas bellísimas fotos de Irlanda del Norte, tomadas por Stephen Emerson. Voy a poner el enlace también en la descripción bajo el video. Para incrementar el efecto de luz vamos a oscurecer aún más algunas cosas. Como los árboles aquí cerca, las plantas e incluso otra mano al camino. La mala noticia es que perdí la última toma, no se grabó, en la que oscurecí aún más el cuadro. Pero la buena es que si grabé esta, en donde salpicando hice un interesante efecto para las hojas. Pusimos verde y un poco de café, los últimos toques, los últimos salpicones y listo. Si te gustó por favor dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Arte Divierte. Y yo te veré el próximo martes. ¡Gracias por ver el video!